¡Suscríbete al canal! Y al menos una persona herida. Cae camioneta con todo y familia al fondo de un arroyo en la colonia 23 de noviembre y deja a cinco personas lesionadas. Sin pistas de Gabriela Rodríguez, joven de 22 años y estudiante del tecnológico de Saltillo, desaparecida. La última vez se le vio ingresando al plantel. No hay antecedentes de violencia doméstica en contra de Ada Griselda N., homicida de Mario Torres. La mujer debería regresar a la cárcel, afirma la Fiscalía General del Estado. Prepárese, la cuesta de enero podría prolongarse hasta medio año de 2021 ante efectos de la pandemia y las precarias finanzas de las familias. Le tendremos todos los detalles. Esto es Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos. Telezócalo Vespertino. ¿Qué tal? Un placer saludarle este viernes 4 de diciembre del año 2020. Son las 2 de la tarde con 2 minutos y en este momento 11 grados Celsius aquí en la capital de Coahuila. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la señal de Telesaltillo, canales 10, 10.1, Super Channel Canal 12 para el área fronteriza de Coahuila y aparte de Texas. Y para todo el Estado, México y el mundo entero. Por medio de nuestras redes sociales de Telesaltillo, Super Channel, Periódico Zócalo y también lo invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Zócalo Web. Además, recordamos nuestro centro de mensajes para estar en contacto para cualquier denuncia de lo que ocurre en su calle, en su colonia, por algún sector que pasó y le llamó algo de atención. ¿Necesita algo urgente, alguna duda? También para alguna felicitación de cumpleaños, aproveche este espacio a través del 844-11010. Es momento de ir directo con la autoridad en el tiempo. Janet Morales, adelante. Muy buenas tardes, José, te saludo con mucho gusto y gracias por acompañarnos a todos los televidentes a esta hora de la tarde. ¿Por qué? Porque yo ya le tengo toda la información del pronóstico del tiempo. Estamos en los 11 grados actualmente aquí en la ciudad capital, con viento de 10 kilómetros por hora y la precipitación al menos en un 2% para la ciudad de Saltillo. Durante las próximas horas, entre las 6 y 8 de la noche, vamos a alcanzar temperaturas entre 7 y 11 grados centígrados. 10 y 12 de la medianoche, espera que alcancemos entre 5 a 6 grados centígrados. La temperatura bastante fresca para esta noche, extreme precauciones. En cuanto a las condiciones que tendremos para Monterrey, 14 grados marcando a esta hora de la tarde. Y para Piedras Negras, espera que estemos marcando igualmente los 14 grados centígrados con vientos de 8 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Muchas gracias, Janet. Seguiremos al pendiente de las condiciones climatológicas. Dos de la tarde con cinco minutos. Una conductora resultó lesionada luego de impactar su vehículo contra un muro de contención, esto en la carretera Monterrey-Saltillo, lo cual también derivó en un accidente múltiple. Veamos los detalles. Una mujer resultó lesionada luego de provocar un aparatoso accidente múltiple por transitar a exceso de velocidad en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Monterrey durante la mañana de este viernes. La presunta responsable fue identificada como María Vázquez Martínez, de 30 años, quien al circular de sur a norte por dicha vía perdió el control de su Chevrolet Sonic al bajar el puente Paso del Águila. La mujer estrelló su automóvil contra el muro de contención y, posteriormente, impactó por alcance a un Volkswagen Bento, a una Dodge Journey y a un Chevrolet Chevy. Al resultar con algunos golpes, la mujer fue auxiliada por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe y trasladada a un hospital privado, donde su estado de salud se reportó como estable. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron maniobras de abanderamiento, pues la circulación permaneció afectada durante algunos minutos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Miren nada más, un taxista circulaba por periférico Luis Echeverría, al sur de la ciudad, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, donde pierde el control y se impacta. El hombre, el chofer de esta unidad, pues dice, yo mejor me voy, abre la puerta, sale caminando y huye del sitio, dejando abandonado en medio de la circulación esta unidad, lo cual empezó a provocar el caos vial. Y desafortunadamente, otro vehículo se estrelló a raíz de que el taxista abandona su unidad contra una luminaria. Veamos la historia. La mañana de este viernes, un taxista protagonizó un aparatoso accidente vial por transitar a exceso de velocidad en las inmediaciones del periférico Luis Echeverría Álvarez, provocando caos vehicular. El percance ocurrió alrededor de las 8.30 horas sobre la mencionada vialidad a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, por donde transitaba con dirección de sur a norte un taxi Chevrolet Aveo. Se dio a conocer que el conductor de la unidad perdió el control y se estrelló contra el muro de contención, para después huir a pie y dejar abandonado su automóvil. En cuestión de minutos, el tráfico en la zona se vio afectado y se formaron largas filas hasta el bulevar Emilio Arispe de la Maza, donde la conductora de un Chevrolet Monza, que se desplazaba a alta velocidad, se estrelló contra una luminaria del camellón central. A pesar de los daños, la mujer resultó ilesa, por lo que elementos de tránsito municipal se hicieron cargo de tomar conocimiento de ambos eventos y de abanderar el tramo afectado, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Ahora vayamos a la zona centro de la ciudad, en Cos y Matamoros, en donde un automovilista protagonizó otro accidente, el cual que se llevó la peor parte fue un motociclista. El propio Augusto Rodríguez tiene los detalles. Por no respetar un semáforo, un automovilista ocasionó un aparatoso accidente vial en calles de la zona centro durante la mañana de este viernes, el cual dejó a una persona lesionada. El percance ocurrió alrededor de las 10.30 horas, cuando Juan Manuel Cruz Oviedo, de 50 años, transitaba de oriente a poniente por el bulevar Francisco Cos, en un Nissan Versa color blanco. Al incorporarse a la calle Mariano Matamoros sin tener la luz verde del semáforo, el vehículo del hombre fue impactado a alta velocidad por una motocicleta que se desplazaba hacia el oriente, cuyo operador quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y auxiliaron al motociclista, quien sufrió una lesión en su brazo izquierdo, aunque no ameritó el traslado a un hospital. Elementos de tránsito municipal se encargaron de tomar conocimiento de la situación y entrevistarse con los involucrados para deslindar responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Momentos de terror vivió una familia, esto en la colonia 23 de noviembre, en donde una falla mecánica en los frenos, en la unidad en la que viajaban, pues resultó que, imagínese, usted va circulando, de repente fallan los frenos y se va hasta el fondo de un arroyo. Esto le pasó a esta familia, donde resultaron cinco personas lesionadas. Veamos la historia. Luego de terminar una visita a sus familiares, una falla mecánica en los frenos de un vehículo tipo sedán dejó al fondo de un arroyo a cinco personas que viajaban a bordo. Se conoce, tres de ellas resultaron con lesiones que requirieron el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja, quienes rápidamente atendieron el llamado, acudiendo a la calle Francisco Villa, en la colonia 23 de noviembre. Al cuestionar a los familiares de los accidentados, estos informaron que ya se disponían a retirarse de la vivienda. Sin embargo, al contar con una gran pendiente sobre la calle y presentar la falla en el compacto, no hubo ni qué hacer, pues todo fue muy rápido, provocando que el vehículo se fuera hacia el fondo del arroyo y terminara con los neumáticos hacia arriba. Por fortuna, cada uno de los integrantes pudo salir por su propio pie, pues no habían presentado lesiones que les impidieran salir del lugar, que al ser pasadas las ocho de la noche, ya se encontraba en total oscuridad. Por parte del personal de bomberos de Saltillo, que acudió para auxiliar a los accidentados, se informó que el conductor de 53 años recibió una lesión en la nariz, lo que provocó una fractura. Asimismo, un joven de 17 años presentó una fractura en su brazo derecho y la mujer copiloto algunas contusiones en la cabeza, motivo por el que fueron trasladados a una clínica perteneciente al Seguro Social. Al ser una zona de riesgo en donde constantemente se podrían presentar estos accidentes, el teniente del Cuerpo de Bomberos, Narciso Peña, hizo un llamado a la población para estar al pendiente de sus vehículos, pues si no se les brinda el mantenimiento adecuado al encontrarse en zonas como esta, los accidentes de este tipo pueden estar presentes y poner en riesgo la integridad de los tripulantes. 2 de la tarde con 10 minutos, un saludo tanto a Jorge Tellez como a Juan Reyes que nos siguen o siguen esta transmisión a través de nuestras redes sociales, de hecho Juan Reyes comenta de los accidentes que acabamos de ver, que muchos son resultado de ir viendo el celular cuando uno va circulando y Juan te doy toda la razón, cuánta gente no vemos que circulan y pues es más, es prioritario el celular por encima de salvaguardar la integridad, lo vemos prácticamente a diario cuando circulamos por las calles, no nada más de esta ciudad, de todas desafortunadamente. En más información en torno al caso del asesinato del pollero en Colonia Misión Cerritos, lo recuerda el caso de Mario Torres Ruiz, pues bien, el delegado de la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de Berardo Lazo Chapa, señaló que no existen antecedentes de violencia familiar en contra de Ada Griselda N., señalada como la homicida del hombre y quien fue liberada solo hace unos cuantos días luego de que la jueza lo determinó y recuerda el caso de esta mujer acudiendo al lugar del homicidio para presuntamente extraer algunas cosas de este lugar y que muchísima gente de este sector protestara por primero la liberación y después por su presencia en el sitio. Veamos la historia. El delegado en la región sureste de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, afirmó que el Ministerio Público decidió apelar la libertad de Ada Griselda N., quien asesinó de una apuñalada a su pareja, Mario N., en la colonia Misión Cerritos. Las autoridades judiciales determinaron la no vinculación a proceso de la mujer al considerar que esta actuó en defensa propia, ya que era víctima de violencia por parte del fallecido desde tiempo atrás. Sin embargo, en la carpeta de investigación no obran antecedentes de esa naturaleza, dijo el delegado. Hasta lo que tenemos nosotros en la carpeta de investigación y la información que nos es remitida por el Centro de Empoderamiento, no existe ninguna denuncia por parte de ella de haber sufrido violencia familiar. Entonces, esa es la información que tenemos hasta el momento. La familia de la víctima ha difundido en los medios de comunicación un video de seguridad del negocio donde fue asesinado Mario, en el que se observa una discusión entre la pareja que va subiendo de tono, hasta que la mujer toma el cuchillo del suelo y apuñala al hombre, quien fallece instantes después debido a la herida recibida en un costado. Sí, hay una diversidad de videos en donde se puede observar la conducta realizada por esta persona. Esos mismos videos se anexaron a la carpeta de investigación, se hicieron las inspecciones correspondientes y se presentaron en la audiencia que se llevó a cabo. Debido a que el juez del caso determinó la no vinculación porque consideró que la mujer actuó en legítima defensa, Ada Griselda N. no tiene ninguna medida cautelar, por lo que goza de libertad. Tampoco ha solicitado protección luego de que vecinos de Misión Cerritos, donde ocurrieron los hechos, intentaron lincharla. Informo para Telezócalo, Néstor González. Dos de la tarde con 14 minutos y 11 grados al momento aquí en la capital de Coahuila. Es momento de un corte comercial, pero en unos instantes regresamos con más información. Atención, atención, llegaron los cuatro días más baratos del mes. Del 4 al 7 de diciembre obtén hasta un 50% de descuento más un 10% de descuento adicional en productos seleccionados. Ven y aprovechen Supercolchones los cuatro días más baratos del mes. Supercolchones. Trabajamos en grandes obras que mejoran la calidad de vida de los saltillenses, con una inversión de más de 100 millones de pesos. Y en equipo con el gobernador Riquelme, construimos el multideportivo El Sarapte. Una obra que cambiará la vida de miles de niños, adolescentes y jóvenes que viven al sur de nuestra ciudad. Seguimos cumpliendo con nuestra gente. Echados para adelante, Saltillo. Ven a probar los deliciosos mariscos estilo baja de Don Tiburcio. Contamos con tacos, tostadas, cocteles, ceviches y mucho más. De promociones tenemos lunes de cumpleañero, martes de tacos y cheves a 25 pesos, miércoles de cerveza 2 por 1 y además recibe 15% de descuento sobre tu pedido para recoger en sucursal. Recuerda que para mariscos, solo los de Don Tiburcio. Periférico Luis Echeverría, 1605, frente a Plaza Aranogalera, Sucursal Sur. Teléfono 844-111-1210. Que estas fiestas se convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en dulce morada. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! En el gobierno municipal de Ramos Arispe, estamos chambeando para ti. Con la inversión del gobierno de Coahuila, construimos complejos deportivos y recreativos en las comunidades rurales de Plan de Guadalupe, Higueras, La Leona, Acatita, Reata, La Sauceda, Tortuga, Hipólito, Fraustro y Guajardo. ¡Ramos es más! TeleSaltillo le lleva a su hogar la transmisión del tercer informe ciudadano del alcalde de Saltillo, Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en un formato digital de acuerdo a las medidas sanitarias y de sana distancia aplicadas por motivo de la pandemia. Acompáñenos este lunes 7 de diciembre en punto de las 7 de la noche, por Canal 10.1 de Televisión y por nuestras redes sociales. TeleSaltillo, la tele diferente. 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 Muchas gracias por seguir con nosotros. Dos de la tarde con 18 minutos. Nos preguntan a nuestro centro de mensajes si mañana van a estar entregando las cartillas militares allá en el batallón 69, 69 en las salidas a Zacatecas, a la altura de la colonia Teresitas. Efectivamente, a partir de mañana, 8 de la mañana, de 8 a 1 de la tarde, y de lunes a viernes, el horario será a partir de las 9, también hasta la 1 de la tarde. Así que, si usted tiene que ir a recoger esta cartilla militar, a partir de mañana, 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el batallón, que está en la salida hacia la carretera a Zacatecas, gracias por esta pregunta, y que tenemos aquí la información oportuna para resolverlo, al 844-11010. Un estudiante del TEC Saltillo se encuentra desaparecida. Para darnos más detalles de lo que ocurre en este caso con esta joven de 22 años, tenemos en la línea a nuestro compañero Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Te saludo con gusto. A ti y a toda la audiencia de Telezócalo, Vespertino se llama Gabriela Rodríguez Ávila, la chica que está desaparecida ya más de 24 horas, 29 horas son las que tiene sin reportarse con su familia, por lo que su familia está muy angustiada. La joven de 22 años estudia en el Instituto Tecnológico de Saltillo, en la carrera de materiales industriales, y fue precisamente allí donde se le vio por última vez, el día de ayer, entre 9 de la mañana y 9.30, cuando su hermana Alejandra Rodríguez la llevó, le dio ride y la dejó allí justo a la altura del cajero que está allí por el estacionamiento del Tecnológico, en el Boulevard Venustiano Carranza, es lo último que supieron. Platiqué hace algunos momentos vía redes con la familia, ya que siguen en las diligencias de un lado para otro, buscando información, preguntando con el círculo más cercano de amigos y familiares, y no hay rastro de esta joven. Me comenta a su hermana Alejandra que justamente iba a recoger el certificado, ya es egresada del Tecnológico de Saltillo, ya nada más está realizando prácticas profesionales, esperando que se le dé un lugar en la empresa donde las está realizando, y de ahí ya no se supo nada, Edgar, como si se la hubiera tragado la tierra, y hay que recordar que es la segunda alumna del Tecnológico que desaparece en esta semana, el anterior, si me recordarán, es Abraham Hernández, que desapareció, que ya fue encontrado y que se mantuvo, tanto la familia como la Fiscalía Hermética, sobre qué es lo que le había pasado a este joven, Edgar. Efectivamente, Carlos, era lo que te iba a comentar. En el caso del joven que había desaparecido, que se señalaba, viajaba en una camioneta de color blanco, no se dio más información tras su aparición, no sabemos más, no sabemos más detalles. En este caso de la joven Gabriela, ¿se tiene, se especula alguna versión de que haya ido a casa de algunos amigos? Nada hasta el momento. Eso es precisamente lo que tiene más asustados a los padres y a la hermana. Tú sabes que, pues, las hermanas son cómplices en todo, y de saber que tiene algún novio, algún amigo con el que se fue, pues, ella estaría un poco más tranquila. Nos comenta que no tiene pareja, que ya revisaron con todos los amigos, los cuales también están asustados, y en las mismas páginas del Instituto Tecnológico de Santillo se ha empezado a compartir vía redes sociales la información para ver si alguien sabe sobre el paradero de esta chica que, pues, iba a recoger el certificado, no se sabe más. Su papá, Ángel Rodríguez, también están muy angustiados, y ellos lo que están pidiendo es que se revise, están ahorita en esas diligencias con la Fiscalía de Personas Desaparecidas para que se revisen las cámaras urbanas. Hay que recordar que es, pues, una vialidad muy transitada. Hay cámaras tanto del municipio como del estado, y están revisando para ver qué fue lo que sucedió con esta chica que no llegó al tecnológico según las primeras versiones que se manejan. Carlos, esperemos que esta joven aparezca sana y salva en las próximas horas. Seguiremos al pendiente. Muchísimas gracias y que tengas una excelente tarde. Igualmente, saludos. Dos de la tarde con 22 minutos. En más información, peritos forenses especializados que exhumaron el cuerpo de la pequeña Inés, recuerda el caso, han comprobado la causa de muerte. Veamos la historia. Los peritos especializados que exhumaron el cuerpo de la pequeña Inés para someterlo a un análisis profundo y diversos estudios emitieron una resolución que comprobó la causa de muerte emitida por la Fiscalía General del Estado. La defensa del beisbolista Sergio N. solicitó un permiso especial para que peritos procedentes de Estados Unidos evaluaran el cuerpo de la pequeña, pues dudaban de la causa de muerte. El cuerpo fue exhumado y entregado a los peritos que durante un día trabajaron en el Centro de Identificación Humana, en el que practicaron diversos estudios a los restos de la pequeñita. Finalmente, los especialistas entregaron sus resultados a sus clientes, en los cuales se comprobó que la menor falleció a causa de un golpe que le provocó la rotura de la arteria renal izquierda. La Fiscalía General del Estado sepultó nuevamente el cuerpo de la niña y anexó la resolución de los costosos forenses a la carpeta de investigación que pesa en contra del pelotero. Para Telezócalo, Daniel Revilla. En otro caso, José Luis N., de 36 años y maestro de secundaria, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado. Es señalado por abusar de una estudiante menor de edad, lo cual habría ocurrido en el lapso de tres años. Este hombre imparte clases en el Instituto Lumen y también en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo. Veamos la nota. Un maestro de secundaria fue detenido por autoridades de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia luego de ser acusado de abuso sexual en agravio de una de sus alumnas, a la que víctimó durante tres años. José Luis N., de 36 años de edad, fue detenido el pasado 24 de noviembre, cumplimentándose una orden de aprehensión en su contra, emitida por un juez de distrito del sistema penal acusatorio de la capital de Coahuila. El sujeto, que se desempeñaba como docente de la clase de química en el Colegio Lumen, es investigado bajo la causa penal 1646, diagonal 2020, en la que se señala que en el mes de septiembre del año 2017, comenzó a acosar a su víctima, de entonces 14 años, a quien solicitó su número celular. Mediante mensajes de WhatsApp, el sujeto envolvió a su alumna, a la que le hacía llegar fotografías íntimas, en las que se mostraba completamente desnudo, mismas que fueron adjuntadas a la carpeta de investigación. Durante una fiesta de estudiantes para celebrar el Halloween, acontecida en el mes de octubre del año 2017, el docente obligó a la niña a salir del salón de fiestas para ingresarla a su automóvil, donde abusó sexualmente de ella. El profesor, que también impartía clases en la Universidad Autónoma de Durango, la contactó un año después, cuando la niña contaba con 15 años de edad y con actitud dominante y amenazante, la citó en la zona centro, para luego trasladarla a una vivienda en la colonia Haciendas 3, en Ramos Arispe, a donde le ingresó con uso de la fuerza. Al interior de la vivienda, la menor le suplicó que no le hiciera daño. Sin embargo, poco le importó al hombre, que acabó arrancándole las bragas para posteriormente abusar sexualmente de ella. Fue en el mes de septiembre del presente año cuando la menor decidió contar a sus padres lo que sucedía, por lo que se dirigieron a la PRONIF, donde de manera inmediata, armaron una carpeta de investigación y lograron su aprensión. José Luis ya fue sometido a su audiencia de vinculación, donde la juez evaluó las pruebas contundentes emitidas por el Ministerio Público, decretándose la prisión preventiva de manera oficiosa, por lo que fue internado en el Cerezo Baronil, donde llevará su proceso judicial. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Para darnos más detalles sobre este caso, en el cual se señala que al menos una de las instituciones en las que se desempeña profesionalmente este hombre desconocía totalmente este hecho. Para precisamente hablarnos de ello, está en la línea nuestro compañero Luis Durón. Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto a todo el teleauditorio de Telezócalo Vespertino. Edgar, bueno, como lo comentas, acudimos al Instituto Lumen, ubicado en la calle de Corona, donde se desempeñaba como maestro este profesor acusado de violación, quien se encuentra ya detenido, José Luis. Ahí nos comentaron los directivos que ellos desconocían el caso, ya que esta persona dejó de elaborar y de prestar sus servicios como docente precisamente en el mes de diciembre del 2017, pocos meses después de que sucedieron estos hechos lamentables. También nos comentaron que durante su desempeño como docente nunca percibieron alguna situación de riesgo con las alumnas, no percibieron que esta persona tuviera acercamiento muy directo con sus alumnas y también comentaron que desconocían totalmente lo que estaba sucediendo, ya que, bueno, como lo comento, esta persona se encontraba ya fuera de la institución cuando fue denunciado. Actualmente ellos comentan que tienen un protocolo especial para que las alumnas, en caso de ser acosadas por un maestro o víctimas de algún tipo de violencia, pues se acerquen precisamente con los directivos y ellos actúan en consecuencia, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Esto es lo que sucedió hoy en el Instituto Lumen, donde, bueno, también el personal docente se encuentra consternado, ya que decían conocer al profesor y, bueno, no esperaban que estuviera involucrado en este tipo de situación. Esa es la información hasta el momento, Edgar. Luis, entonces, para confirmar y la información que está señalando. En este instituto, este profesor dejó de laborar en diciembre de 2017, pero antes de ello, se habría empezado este caso a suscitar cuando este hombre trabajaba ahí, pero, y esto siguió fuera de él. Así es, esta persona laboró del mes de enero al mes de diciembre de 2017 y fue en ese lapso cuando conoció precisamente a la alumna y comenzó el acoso hacia la menor que derivó precisamente en la violación. Actualmente también la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, se encuentran investigando también con los docentes precisamente la manera en que esta persona se comportaba con los alumnos y, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda con esta situación ya que, bueno, seguirán haciendo diligencias en los próximos meses. Muchas gracias, nuestro compañero Luis Durón y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dos de la tarde con 29 minutos. Es momento de un corte comercial, pero en unos instantes regresamos con más información. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud. La revolución mexicana con los impulsores de sus ideales. Francisco I. Madero. Hermila Galindo. Y Carmen Cerdán. En el billete de mil pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados. Al reverso el jaguar. En el ecosistema de selvas húmedas. En la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche. Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México. Atención. En esta temporada, cuídate de la influenza. Vacúnate. Pide información en los hospitales y centros de salud de tu municipio. Y recuerda, la vacuna de la influenza no te protege contra el COVID-19. Sigue tomando precauciones. Usa tu cubrebocas. Mantén la sana distancia y no salgas, a menos que sea necesario. Ante la influenza, vacúnate. Fuerte. Coahuila es. Atención, atención. Llegaron los cuatro días más baratos del mes. Del 4 al 7 de diciembre, obtén hasta un 50% de descuento, más un 10% de descuento adicional en productos seleccionados. Ven y aprovechen Supercolchones, los cuatro días más baratos del mes. Supercolchones. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Tele Saltillo le lleva a su hogar la transmisión del tercer informe ciudadano del alcalde de Saltillo, Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en un formato digital de acuerdo a las medidas sanitarias y de sana distancia aplicadas por motivo de la pandemia. Acompáñenos este lunes 7 de diciembre en punto de las 7 de la noche por Canal 10.1 de Televisión y por nuestras redes sociales. Tele Saltillo. La tele diferente. Y ya estamos de riesgo con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante estos próximos tres días aquí en la ciudad capital? Bueno, se espera que alcancemos 14 como máxima con mínimas entre 2 grados centígrados para sábado y domingo. Iniciamos la semana un poco mejor con temperatura más alta en 18 grados centígrados, pero la mínima va a continuar bastante fría entre los 3 grados centígrados sin precipitación alguna. En cuanto a piedras negras, se espera que alcancemos temperaturas para esos próximos tres días de 16 a 22 con mínima de 2 a 4 por la tarde noche. En cuanto a las condiciones para la Sultana del Norte, el día de mañana 18 va a ser la máxima mínima de 7 y viento de 8 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Janet. Dos de la tarde con 34 minutos. Se viene el cierre de la actual legislatura en el Congreso del Estado, en el Congreso de Coahuila. Y además en estos días se están realizando las comparecencias después del informe de actividades del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Para ahondar en estos detalles, nos acompaña este día aquí en el estudio el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Buenos-Certuche. A quién le agradecemos su presencia. ¿Qué tal, diputado? Muchísimas gracias. Al contrario, Edgar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día. Pues platíquenos. Viene este cierre. Ya se termina esta legislatura. ¿Cómo va a cerrar? ¿Cómo van a terminar? Mira, siempre diciembre en el Congreso local es un mes dinámico, un mes donde suceden muchas cosas. Lo acabamos de ver al inicio de esta semana, el informe del gobernador. Posterior al informe del gobernador, que dicho sea de paso fue un estupendo ejercicio, adaptado a la realidad que estamos viviendo, por supuesto. Pero bueno, donde nos rinde cuentas, de manera muy detallada y muy clara en temas del combate a la pandemia, evidentemente, la reactivación económica y la seguridad también. Y por el otro lado, bueno, terminando el informe, viene la entrega del paquete económico y fiscal por parte del Secretario de Finanzas. Y al otro día comienzan las comparecencias, las llamadas comparecencias, que van a ser 15 en total. El día de hoy terminamos. Estas comparecencias se han llevado a cabo de manera virtual también, atendiendo los protocolos y guardando todo el cuidado. Y bueno, pues la realidad es que aprovechar el espacio para reconocer el excelente trabajo del gobernador y que después nos puntualizaron de manera muy clara cada uno de sus secretarios y secretarias, ¿no? Cómo han hecho, pues ahora sí que grandes cosas con las limitaciones que nos está imponiendo esta pandemia, ¿no? Con mucha creatividad, con ahora sí que el aprovechamiento de los recursos y demás. Y bueno, pues todo ello ha representado un reto importante, pero a la vez una oportunidad de hacer cosas distintas, ¿no? La verdad es que han sido comparecencias muy nutridas, con participación de los compañeros diputados y diputadas de todos los partidos políticos y en verdad un trabajo sobresaliente, ¿no? Y ya viene este, se termina el año, termina la legislatura y cuál es la satisfacción de cumplir con este periodo dentro del Congreso del Estado, con qué se quedan en esta sinergia precisamente con el nivel ejecutivo estatal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y su equipo, cuál es la satisfacción que se queda en el Congreso, bueno, que sale ahora del Congreso, y que se hereda también, porque viene un trabajo, ha sido largo, ¿qué va a quedar también para la nueva legislatura? Claro, claro, mira, después de las comparecencias vendrá el trabajo hacia el interior de las comisiones, tendremos que sacar adelante el mayor número de dictámenes posibles para no dejar pendientes a la próxima legislatura, bien las leyes de ingresos de los municipios, que hoy también representan un importante reto, y la aprobación del presupuesto para el próximo año, que con eso estaríamos cerrando nuestra participación. ¿Con qué nos quedamos? Pues es difícil resumir tres años en unos minutos, pero mira, yo destacaría varias cosas. La primera, el trabajo en equipo, la colaboración entre el legislativo y el ejecutivo. Luego existía la creencia por parte de algunos diputados o diputadas de que el estar en el legislativo automáticamente era una trinchera para atacar al ejecutivo y estar criticando muchas veces sin ningún argumento. Y la realidad es que vimos durante estos tres años lo importante que es trabajar en equipo. Un gobernador muy respetuoso del legislativo, pero a la vez muy participativo, aprovechando su facultad de poder presentar iniciativas, presentó más de 60. La mayoría de ellas ya hoy son ley, leyes muy pertinentes, muy apropiadas, que también el legislativo debiese de consultar con el ejecutivo qué leyes son oportunas y qué leyes son viables, porque luego tenemos muchas leyes, pero cuando no hay la capacidad operativa o el recurso económico para llevarlas a cabo, pues ¿de qué nos sirve? Entonces, ese trabajo en equipo yo lo destacaría de manera muy puntual. Y hacia el interior del Congreso, pues el diálogo, la negociación, una legislatura histórica por varias situaciones, una de ellas por la conformación diversa sin ningún partido con la mayoría, lo que parecía en un principio llevarnos a una situación muy trabada, que no salían adelante en muchos de los temas, pues al final de cuentas resulta en la legislatura con mayor número de iniciativas presentadas y aprobadas, un muy buen número de ellas por unanimidad, lo cual te habla de la importancia también, obviamente, de abanderar las causas de nuestros partidos, de nuestras ideologías, pero al mismo tiempo, pues ver en dónde sí podemos transitar. Y al final, si coincidimos en el bienestar de Coahuila, de las y los coahuilenses, pues ahí puede transitar una muy buena parte de las iniciativas, de los dictámenes, de los proyectos, y es lo que sucedió. Se viene, hablaba por ejemplo Laval al presupuesto, y se viene a nivel federal cuestiones muy difíciles, y se ha buscado también que a Coahuila se le otorgue lo que realmente le corresponde. El gobernador ha sido muy puntual en ese tema. Desde la legislatura local, ¿cómo se ve esta situación? Mira, evidentemente una situación, pues, muy compleja, reconociendo el liderazgo de nuestro gobernador, y volvemos a lo mismo, haciendo equipo, también con gobernadores y gobernadoras de otros estados de la República, en este tema que es tan importante y fundamental, ¿no? Comenzó con un tema de seguridad, intercambiar experiencias en este tema, en este sentido, y, bueno, pues llevó a temas como la pandemia, bueno, qué están haciendo y demás, y en el tema del recurso económico, ¿no? Destacaría la convocatoria del gobernador a cerrar filas por Coahuila, donde sectores de la sociedad, independientemente de los colores, independientemente de diferentes ideologías, cierran filas por Coahuila, ahí en Palacio lo hacen en manifiesto, y nosotros en el Congreso, por supuesto, presentamos puntos de acuerdo, un pronunciamiento conjunto del PAN y del PRI, algo que no se había visto anteriormente, donde se reconoce el liderazgo del gobernador, y donde nos ponemos, ahora sí que en ese, cerramos filas por Coahuila para bien de las y los coahuilenses, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo espero que tarde o temprano la federación escuche y nos podamos sentar en la mesa y pueda haber una negociación, un diálogo que nos lleve a una mejor situación, ¿no? Al final, y lo hemos visto en el ámbito local, cuando hay diálogo, cuando hay apertura, cuando hay negociación, cuando hay acuerdos y se respetan, pues se logran mucho mejores cosas, ¿no? Bueno, agradecemos esta tarde, en este espacio, este 4 de diciembre, al diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Bueno Certuche, por acompañarnos y compartir el trabajo que se ha hecho desde la tribuna legislativa. Muchísimas gracias. Al contrario, Edgar, muchas gracias a ti, y muy buen fin de semana para todas y todos. Dos de la tarde con 41 minutos. Imagínense nada más. ¿Viene lo más complicado? Sí, puede venir lo más complicado en 2021, porque la llamada cuesta de enero, que normalmente se extiende hasta el mes de febrero, y digo normalmente porque ahorita estamos en un momento totalmente anormal, esta podría durar hasta junio o julio del mismo 2021. Para hablarnos sobre este tema, se encuentra en la línea nuestra compañera Edith Mendoza. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Edgar, televidentes. Me da mucho gusto saludarlos esta tarde. Sin embargo, pues, con noticias no tan buenas. Como tú sabes, pues, hemos pasado ya un año muy complicado, y por supuesto que se aproxima ya en unas semanas la cuesta de enero, la típica cuesta de enero. Bueno, ante un cierre de año todavía incierto en términos económicos, pues, bueno, ya vemos, se prevé que esta cuesta de enero tenga un potencial para extenderse, incluso, escúchame bien, hasta todo, durante todo el primer semestre del año. Esto de acuerdo con lo que nos compartió el economista Marcelo Lara, con el que platicamos esta mañana, nos dice que, bueno, mientras no se vea un fin de la pandemia, tras una caída, como sabemos también, por debajo del cero por ciento hasta el menos nueve por ciento del Producto Interno Bruto en el país. Vimos también el cierre de negocios, la pérdida de empleos, por supuesto, y todo esto que es lo que significa un impacto en el bolsillo de la ciudadanía. Y, bueno, aunque vimos un buen fin, donde vimos un repunte también en la actividad comercial, el economista Lara consideró complicado todo el día que se vuelva a observar otro repunte durante las fiestas decembrinas, las clásicas, sabemos que ya se comenzó a entregar el aguinaldo, sin embargo, todavía hay algunas familias que todavía no, algunos trabajadores que todavía no reciben esta prestación. Nos hace una recomendación muy precisa, nos dice, la gente debe ser muy mesurada en sus gastos, vendrá un inicio, un arranque del dos mil veintiuno con mucha incertidumbre. Mientras no tengamos la vacuna, pues todavía estamos muy lejos de ver cierta claridad en este sentido. Pero por otro lado, hay que comentar también que el gobierno federal no ha aplicado medidas efectivas para la reactivación, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que ha ocasionado todavía que la economía siga estancada de cierta manera, aunque en el estado de Coahuila, como sabemos, pues ha habido un cierto dinamismo precisamente por otras políticas implementadas aquí en coordinación entre el gobierno federal, perdón, entre el gobierno del estado y del municipio. Sin embargo, digo, bueno, pues hay que mantenernos en cuenta, hay que tener en cuenta que la cuesta de enero normalmente se caracteriza por ser un periodo donde hay que cumplir con una serie de responsabilidades económicas, impuestos y derechos, deudas, de cierto modo, también el regreso de los niños a clases luego del periodo de invierno, implica gastos definitivamente, y bueno, este es en un entorno ahora de mucha mayor incertidumbre, algunas familias no saben si sus, si las personas que, de las que dependen económicamente van a continuar todavía con su empleo para el próximo año, esta temporada también es de empleo temporal para muchos de ellos, entonces hay que considerar todos estos factores y no desbocarnos en las tiendas, comprando cosas que no necesitamos, entonces básicamente pues una recomendación muy importante, la cuesta de enero se extendería todo el primer semestre del próximo año, así que bueno, hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer las compras y de solamente utilizar, cuidar, digamos, cuidar el recurso que con tanto esfuerzo llega hasta nuestras, hasta nuestras casas. Pues ojalá Edith, como mencionas, bueno, esta proyección que hace el analista financiero Marcelo Lara, que se extienda esta cuesta de enero, ojalá no sea estos seis meses que en junio o julio sigamos viendo los efectos, aunque también desafortunadamente muchísima gente desde hace meses, y a consecuencia de esta pandemia, parece que vive en una cuesta permanente, muchísimas gracias Edith, excelente tarde. Al contrario, que tengas muy buen día. Dos de la tarde con 46 minutos, y por cierto, los que parece que están en una cuesta, son los pumas de la UNAM, que a qué arrastrada les metieron anoche, los celestes, la máquina celeste del Cruz Azul con ese 4-0, prácticamente esa eliminatoria ya está definida, ¿qué piensa? Compártalo al 844-11010, vayamos a un corte comercial, pero en unos instantes regresamos con más información. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. Uno, envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. Dos, cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. Tres, sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el poeta Manuel Acuña nació el 27 de agosto de 1849 y que se quitó la vida por un amor, por un amor de una mujer casada de nombre a Rosario el 6 de diciembre de 1863. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. Ven a probar los deliciosos mariscos estilo baja de Don Tiburcio. Contamos con tacos, tostadas, cocteles, ceviches y mucho más. De promociones tenemos lunes de cumpleañero, martes de tacos y cheves a 25 pesos, miércoles de cerveza 2 por 1 y además recibe 15% de descuento sobre tu pedido para recoger en sucursal. Recuerda que para mariscos, solo los de Don Tiburcio. Periférico Luis Echeverría, 1605, frente a Plaza de la Nogalera, sucursal Sur. Teléfono 844-111-1210. La Navidad comenzó en el corazón de Dios, pero solo se completa cuando llega al corazón del hombre. La Navidad es un tiempo de gracia, de perdón, generosidad y alegría, ocasión en que los hombres y mujeres debemos estar de acuerdo en abrir libremente nuestros corazones. Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo. Recordemos que siempre es tiempo de renovar y vivir con felicidad, con amor y armonía. La familia Plomex les agradece su apoyo un año más. Un año que ha sido difícil y ha dejado enseñanzas para todos. Todos los que colaboramos en Plomex, les deseamos un 2021 lleno de bendiciones, alegrías, pero sobre todo, salud. ¡Atención, atención! Llegaron los cuatro días más baratos del mes. Del 4 al 7 de diciembre, obtén hasta un 50% de descuento, más un 10% de descuento adicional en productos seleccionados. Ven y aprovechen Supercolchones, los cuatro días más baratos del mes. ¡Supercolchones! Sabemos que este 2020 ha sido un año difícil, pero el futuro será mucho mejor si anteponemos una sonrisa. Navidad, Navidad, quédate en casa. Navidad, Navidad, quédate en casa. Porque solo así, si cuidas tu salud, regalarás amor a toda tu familia. Navidad, Navidad, quédate en casa. Navidad, Navidad, quédate en casa. Con mucha salud y con mucho amor, vendrá un año mejor y estaremos juntos. Telesaltillo te desea una feliz Navidad. Quédate en casa. Quédate en casa hasta Navidad. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dos de la tarde con 51 Minutos. ¿Recuerda la tienda que se encuentra en plena calle de Victoria, en la zona centro de Saltillo, en donde pusieron una lona muy grande que señalaba que al dueño le dio COVID y por eso estaban de oferta? Pues todavía lo están más. Quien nos va a dar más detalles de este peculiar caso es nuestro compañero Saúl Garza. Saúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Muy buena tarde. Bueno, pues efectivamente quizá este dueño esté más grave de COVID que ahora ya están rematando aún más lo que es la mercancía que ellos tienen aquí en este establecimiento. Y es que en esta ocasión este establecimiento pues puso una lona en donde están malbaratando los vestidos por la pandemia, dejándolos los vestidos de novia en tan solo 100 pesos cada uno. Cada vestido de novia en tan solo 100 pesos es lo que está ofertando este hombre, este comerciante de la zona centro de Saltillo. Y esto lo hace visible a través de una lona en donde explica que será a partir del 8 de diciembre y hasta el 12 del mismo mes que sea válida esta pues ganga, esta promoción. Y únicamente será uno por cliente. Hay que especificar ese punto para que no vayan a ir a aprovechar y llevarse de tres vestidos para las tres novias. Es únicamente uno por cliente. Entonces, pues esta lona ha estado causando pues mucho revuelo también ahí en la zona centro. Se desconocen los motivos por los cuales los están dejando tan económicos. Sin embargo, a decir de algunos de los trabajadores de este lugar, nos comentan, bueno, pues que al parecer, pues es lo mismo de la crisis por el COVID-19. Hay exceso de mercancía, entonces, pues parte de la misma rotación del producto, pues es ya vamos a sacarlo, entonces vamos a dejarlo en 100 pesos, pues prácticamente para ayudar también a todas las personas que ahora en tiempo de pandemia, pues decidan casarse, Edgar. ¡Ul! ¡Qué barbaridad! 100 pesos. A partir del 8 de diciembre, decía esta lona. Y vemos por ahí un vestido al más puro estilo de los zapatos de la esposa del senador con licencia y precandidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. Vimos un vestido bien fosfo, fosfo ahí en el aparador. A lo mejor será de los de 100 pesos. Esos no. Esos de 15 años andan como entre los 5 mil, 6 mil pesos. Únicamente vestidos de novia son los que están ofertando en 100 pesos. Entonces, para que aprovechen y para todas las mujeres que están en casita y no se quiera casar el hombre, pues ya no hay excusa. Tan solo 100 pesos le va a salir el vestido. Así es, pues ya como lo dice Saúl, no hay excusa. Pues bueno, a ver qué pasa. A ver cómo se pone. También hay que ver esa parte, cómo se pone la tienda con esta venta especial que inicia en unos cuantos días. Muchísimas gracias, Saúl. Que tengas una excelente tarde. Sí, muy bien, presidente. Que tengas una excelente tarde, Edgar. Dos de la tarde con 54 minutos. A partir de mañana son las restricciones que tomó el gobierno del estado de Nuevo León, del vecino estado, para la actividad comercial. No habrá durante los próximos dos fines de semana, no habrá actividad comercial o el grueso de la actividad comercial. Cerrará sábado y domingo. Y estamos viendo en pantalla horarios para negocios de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche. Sábados y domingos cerrado. Ley seca. No va a haber venta de alcohol en el área metropolitana de Monterrey. Bueno, en Nuevo León en general. No habrá venta de alcohol sábado y domingo. Sí van a estar abiertas las farmacias, tiendas de abarrotes, las tiendas de esquina, servicios médicos, funerarias, seguridad privada, gasolineras, bancos. No entiendo por qué. Si nada más abren un ratito del sábado, pues ya mejor que los dejen cerrados. Los restaurantes solo para pedir a casa, nada de ir al lugar, recoger y vámonos. Bodas y 15 años solo previamente contratados y también en el centro de exposiciones Intermex. Este fin de semana habrá eventos porque ya estaban programados. Esa es información que nos pasa precisamente personal que trabaja en Intermex. Así que si usted tiene que ir a Monterrey, pues no lo haga en fin de semana porque va a estar cerrado. De hecho, vamos a ver las imágenes de las compras de pánico malamente efectuadas en el área metropolitana de Monterrey. Este mismo día, previo a que mañana no haya tiendas de autoservicios, centros comerciales, incluso ferreteras van a permanecer cerradas. Ahí están las filas. Esto es en un centro comercial en el municipio de San Nicolás de los Garza. La entrada de la tienda está mucho más acá, como podemos ver. Y ya está la gente con sus carritos formadas, uno por familia. Y hasta que puedan entrar, hacer sus despensas. Y ojalá sea realmente la despensa, porque también están circulando imágenes en redes sociales de personas comprando así el tamaño completo del carrito de pura cerveza. ¿Realmente se va a tomar toda esa cerveza entre sábado y domingo? Yo espero que no. Mejor hagamos conciencia y se adquiera lo necesario. Es nada más dos días que van a estar cerrados. Hoy, a mediodía, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que si esto sale bien, así se seguirán las cosas. Pero que si los casos aumentan, se podría, los casos de COVID, claro, la situación podría agravarse y entonces los cierres se extenderían a días de la semana completa. Habría cierres toda la semana. Eso lo dijo en una, cuando le preguntaron sobre esta determinación, hace dos horas. Aproximadamente, el bronco señaló que si las cosas no salen bien, los cierres podrían ser de toda la semana. Y esta noche se daría el nuevo semáforo epidemiológico en el país. Hay que estar al pendiente de esta información en la edición de Telezócalo Nocturno. Y precisamente recuerde acompañar en esta edición al contador Francisco Juaristi y a Sergio Cisneros. Y también recuerde que en las calles se forjan historias y aquí en Telesaltillo estamos para contarlas. Que tenga una excelente tarde de viernes. ¡Ánimo! Telezócalo Vespertino Que estas fiestas se convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella.